Vamos a contar toda la polémica entre la familia Pombo y Telmo Trenado. Parece ser que Telmo contó muchas cosas que no le gustaban de la familia Pombo y lo mostraba en sus redes. Los que me conocéis, sabéis que trabajó de barrendero, limpiando playas, en un puerto deportivo, sentado en una oficina. Algunos de este gremio sabemos lo que cuesta ganar un sueldo, pero hay otra gente que no ha trabajado en su puta vida y no saben lo que cuesta. Bueno, sí, un story. ¿La familia Pombo entonces le da mucha atención a sus haters? Descubrimos todo en 2023 cuando no fueron a los premios Ídolo, siendo amigas de Dulcida y estando nominadas. Subió en la historia diciendo que pusieran a Telmo básicamente nominado como creador de contenido, que creció gracias a insultarles pues no le parecía bien. Y siguió diciendo que le encantaría ir, pero que premiar a alguien así no le parecía normal, ya que le tiró hate y muchas cosas más graves. Después de eso parecía que se había calmado la cosa, pero no porque Telmo siguió. La verdad que hablar de política siempre crea debate. María dio su opinión y también Telmo salió diciendo que era una pumierda. Realmente ellas dando la importancia a Telmo lo hicieron crecer en las redes. Siempre está bien que hablen de uno para bien o para mal, así que el crecimiento es mutuo. Tras eso, mucha más gente ha visto el documental o no. Además, continúan hablando de él, aunque no digan su nombre, ya todos lo sabemos. Yo nunca le he faltado el respeto, yo nunca le he insultado, nunca he hecho ni siquiera público su nombre. Nunca, nunca he ido contra él porque sé lo que se siente. A mí es una persona que por su culpa me llegó mucho odio y mucho hate y me hizo mucho daño. Entonces, efectivamente insisto que no quiero dar nombres porque yo no quiero que de repente este hate se enfoque hacia una persona. Simplemente hay unas personas que no hacen bien en estos medios. Este año tampoco la vimos en los premios. Marta estaba nominada, a quitaron de una categoría y luego la vimos en otra, pero a pesar de sonofo. Y Telmo también lo comentó que no, ya no iba. Además, en los anteriores dijo esto. ¿Pero por qué me vaquillas? Porque pasas por la alfombra. ¿Cómo? Sí, que hay bajas. ¿Hay bajas? ¿Hay gente que no viene? Sí, le ha surgido viaje. De esto de presentarte en el aeropuerto, que es un billete sorpresa, pues amigo. Eso no puede ser. Hay que estar apoyando a las amigas, ¿no? Además, tenemos más que contar. Las Pombo le han pagado a Telmo para que Telmo no hable de ellas. Sí. De hecho, nosotros íbamos a salir en el documental y nos sacaron, porque somos familia cercana. Bueno, cercana, cercana tampoco, pero somos familia. El cacho de cena en la que nosotros dos salimos, lo han sacado. O sea, el único momento, dicen, adiós, vemos el docu y decimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevamos con Telmo entrenado. Y dijimos, si te llevas con esta persona, no salimos en el documental. Y a Telmo, de hecho, o esto no sé si lo puedo decir. A ver, ¿qué pasa de ti? A Telmo, las Pombo le han pagado a Telmo para que Telmo no hable de ellas. Influencer que peor te caiga y por qué. Mucha gente se cree que diría María Pombo, así, ¿no? Las Pombo, tal. Pero en verdad, María Pombo como influencer, como comunicadora, el contenido que crea y tal, me parece que lo hace muy bien. Está buscando tu perdón. No, 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 no estoy buscando el perdón de nadie. Porque de hecho, me ha venido alguna de las hermanas a darme el atún en un evento. Me vino una de las hermanas, la mayor, diciendo, tú eres una mierda de persona, nos envías aquí a haters. Yo le dije, perdona, yo de las cosas que me río siempre es de algo que habéis dicho, de ahí en modo de ironía. Yo nunca me he inventado nada y si políticamente muchas cosas no estamos de acuerdo, tal, pues yo lo voy a decir. Porque vosotros también vais haciendo favor a otros movimientos que yo no estoy de acuerdo con ellos. Entonces me dice, ya, 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 pero qué, ¿tú no te sientes español o qué? ¿Qué pone en tu DNI? Puse a mi cara. Yo le dije, donosti. Sí, sí, no, la gente, la gente.